muy buenas a todos chavales que tal estáis soy Aga1983 de The Anheimers y como veis Star Wars Battlefront vamos a jugar a caza alergia este hombre que suena por aquí es Callias R80 conocido por muchos y temido por también por muchos estoy con los compañeros Ultra Andaluz que lo tenemos por aquí también y al amigo Hardest Ultra Andaluz ha vuelto estamos jugando está pesado a un 0-4 0-4 no que me acaban de matar vamos que la remontamos mira me ha visto darme con un vaso que se ha echado para atrás ha dicho quieto y con la espadita que se que se a ver que hemos dorado este que no me acuerdo tío caza al héroe caza al héroe ah vale exactamente caza al héroe un euro un euro un euro un euro un héroe el solo contra un escuadrón de enemigos un euro un 5 contra 1 aunque suene aunque suene feo pero un 5 contra 1 manuscato si près un 5 contra 1 basicanta como 5 contra 1 si nos puse Apenas que lo pinta ya. Vale, vale, ha caído. Flippin. ¿Quién héroe? Ya no, vea, le he tirado una granada de esa que hace Boba Fett. Flippin. Chocatete. Chocatete. ¿Cuál es? ¿Qué boton era? Boba Fett. Arriba. Ah, el de arriba lo tengo. Espérate. Vale, ataque orbital. ¿Dónde está? Chocatete. Ahí viene. ¿Dónde está el bobo? Ahí está volando. Ahí va. Ha pillado. Llegué a nivel 15 y yo me estoy pillando la escafrandra. Escafrandra. Va volar, ¿sabes? Se nota muchísimo, tío. Te haces partidas muy buenas. Me he quedado bugueado. El tío no anda ni para adelante ni para atrás. Al loro. Oye, hace cosas diferentes, ¿no? A los otros modos. ¿Qué pasa, tío? Que no baja. Oye. Calleja. Dime. Estaba ahí arriba. No se movía el tío. Lo resulta que lo tiro. Como de aquí a... yo que sé. Al compañero le acabo de estampar la granada en la oreja. Pero así es. En toda la oreja. El enemigo está herido, no. Lo siguiente. Puma. Le dan toda la cabeza. Ahora ya le ha volado, hombre. Venga, muerto. Siguiente, héroe. Bueno, tío. Le ha dado el tío el tiro de gracia. De la de gracia. Venga, el rayitos para el patino. El abuelo. El rayitos. Y no eres de la guitarra. Esto va a 60 frames, ¿no? Sí. 900p, 60 frames. El abuelo del Destiny, le dicen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene el mismo ataque, tío. Del hechicero. Del Destiny. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! Torreta. Una torreta aquí. Eh, hostia. Lo que hace. Se hace rayitos. Sí. No te lo estamos diciendo. Que es como el... Toma. Que es como el hechicero del Destiny. Y viene el tío que corta. Bueno, el Flixby este no para de... Es que le da el tiro de gracia. Es de gracia. Venga. Darme de... El que se aprovecha y dice. Ahora voy a empezar. Dice, ahora es cuando me voy a rimar. Cuidado que viene el de las escafandras. ¿No? ¡Hostia! La misma tira la espada y me la he comido enterica. Ha tirado como si fuera un boomerang. Cuidado con el Flixby este. Que este tiene pinta de que... Maneja la espada. Lleva aquí desde que salió el juego. De que sabe lo que hace, niño. No ha matado ni uno, eh. Y justo cuando le tiro la granada, la colega me ha matado. Cuando voy a coger una de esas azul, me da miedo. Porque me creo que Callao me lo va a quitar. Jejeje. Es la costumbre, ¿no? Cuando voy a coger una ventaja. Venga, me abaste. Joder, tío. Otra vez. Me ha dado con la espada. Te has tragado el pepazo. Te has tragado el pepazo, compañero. Hostia, que me coge. Que me coge la ayuda a la puerta. Se ha coger el pepazo. 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 Vamos, que voy. Otro menos. Ahí voy. Calleja, vamos. Calleja ha cerrado de Pillao. Vamos. Pobafet se encuentra. Pobafet se encuentra. Pobafet. Calleja es el enemigo. Pobafet. Vamos. Atenta a la compañía. Vamos. Vamos. Atenta a la compañía. Mira como Sarta. Mira como Sarta. Mira como Sarta. Que me hizo pegar, cabrón. Sarta. 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 Es la Sartarina. Cuidado que vea la Sartarina. Ahí va. En un lugar. Espero. Oh. 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 No se vio la cosa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Opa! 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 Calleja. ¡Opa! 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 Este tío está de verdad más arrugado que la Biblia. ¡Opa! La pasa eléctrica. ¿Dónde estáis? Me cuelo en el agujero este. Ahí. Vamos. Vamos, vamos. De frente, de frente. Vamos, Yayo. ¿Dónde estáis? Espera una que… El cabrón me ha matado. El cabrón. ¡Eh! La bomba. Es que he hecho el molinillo, mi padre. Me ha hecho la envolvente, tú. Se va por detrás. Es el maestro de molinos. Pero no corras, mamón. ¿Dónde estás, tío? Sale que… Aquí está, este tío. ¡Joder! ¡Joder! Está el loco este. Cuidado, eh. Y yo que me caigo por el agujero. Madre, que lo parió. A ver lo que va a durar. Va a durar más que la alhambra. A que nos gane una ronda. Te juegas algo. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está callado. Cuando está callado, haga… Está concentrado ahí. Está más concentrado. Detergente. Mira dónde está. Mira dónde está. Bueno, está pasando de largo. ¿Qué está pasando de largo? ¿Qué está pasando de largo? Eso sí te ha dado ahí. Joder, tronco. Venga, venid a mí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! A la corriente, Miguelito. Tengo preparado algo para ti, haga. ¿Quieres que te lo dé o te lo doy para Navidad? Creo que tengo ahí el robot. Tengo el robot. Que viene con manos libres. Está ahí el R2 de 2. Vengo echando babas. ¡La vaga! No lo veo, tío. Vamos. ¡Ale como una perra! ¡Tío, colega! ¡Madre mía, por sí que estás tú lejos! ¡Cumpadre! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me está pasando haciendo macorrinos! Se escapa No me con la granada Como corre, míralo como corre Ay Adiós, ahora soy yo el villano Bueno, vamos Chavalote Vamos Me he puesto sudando un poquito, como que no quiere la cosa Sí, sí, sí No voy a tocar A ver, ¿quién es el primero que va a pillar? 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 ¡Hostia! Ese mismo ¿Quién es el primero que va a pillar? ¡Me he perdido! ¡No me han dejado hacer naa! Yo me llevo un espadazo, cabrón ¡Va a acabar tiempo! ¡Has llevado por delante a 14! La hostia Me he escogido al abuelito Dime tú Y no me ha acabado vuestra La virgen con el abuelito De las aires Eh, más daño infligido a Aero La virgen que destrozo ha hecho Ya Bueno, chavales Nos vamos Sí, nos vamos Pero Volveremos Es una despedida Pero no quiere decir Que no volvamos Amenazamos con volver Que la fuerza os acompaña Eso, eso Eso Préximo vídeo Yo soy vuestro padre Calleja lo tenéis en la descripción Tiene un canal muy chulo Sí, sí, sí Y nada ¿Un chulo qué? ¿Un chulo, un chulo qué? Y nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Le vale dar like ¿Un chulo qué?